Gracias por estar junto a la televisión y agradeciéndole siempre a todas las personas que nos siguen que nos siguen también a través de nuestras redes sociales lo habíamos anunciado, Día Mundial contra la Trata de Personas y hoy en Oruro por lo menos conocíamos esta información se desbarata una banda que está vinculada con trata y también vinculada al tema de narcotráfico movilizaciones en el resto del país precisamente para ir trabajando en esta temática y hoy está con nosotros el Ministro de Gobierno Carlos Romero a quien le damos la más cordial bienvenida Ministro, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido Buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a los distintos televidentes A propósito del Día contra la Trata y Bolivia está trabajando en esto, Ministro Sí, es un fenómeno mundial, no es cierto, es una nueva tipología delictiva de carácter transnacional según Naciones Unidas implica un movimiento económico de 40 mil millones de dólares anuales por lo menos básicamente algunos investigadores la denominan la forma moderna de esclavitud tiene diferentes tipologías la trata de personas puede dirigirse a la captura, a la cooptación de personas con fines de explotación sexual que es la tipología dominante y tiene como víctimas preferentemente a mujeres, mujeres jóvenes luego la trata de personas con fines de explotación laboral cuando son trasladadas a un lugar sometidas a condiciones servidumbrales, semi-esclavistas de explotación de trabajo pero también tiene otras tipologías como la pornografía, es decir, la corrupción de menores la violencia sexual, no es cierto, entre otras tipologías es un fenómeno que ha crecido mucho en el mundo, Bolivia no es la excepción no estamos en las estadísticas de otros países, pero sí tenemos unas cifras que son preocupantes dado que en la década de los años 80, por ejemplo, se reportaban 50 personas en promedio en condición de desaparecidas, en los últimos años el promedio se ha incrementado a cerca de 500 personas reportadas como desaparecidas cada año claro que en esta fenomenología de la trata y tráfico de personas hay siempre una cifra negra, porque un gran porcentaje de las personas denunciadas como desaparecidas son personas que por diferentes razones han fugado de su hogar especialmente personas jóvenes, más aún cuando la familia nuclear en la sociedad moderna a nivel mundial está en crisis, no es cierto, hay un proceso de desintegración familiar creciente cuatro de cada diez mujeres son jefas de hogar los padres por muchas razones cada vez estamos menos tiempo con los hijos hay fenómenos de abuso, de violencia intrafamiliar, de alcoholismo, de malos tratos que luego repercuten en la fuga de los miembros de los hijos del seno de su hogar pero con todo es un fenómeno que nos preocupa y celebramos el hecho de que haya habido movilizaciones de concienciación en todo el país yo he participado de una movilización de más de 15 mil estudiantes en Santa Cruz que han desplegado sus iniciativas, su creatividad han desfilado por las calles cruceñas, han marchado más bien han organizado sus carromatos, sus disfraces, sus letreros, sus mensajes, sus cánticos en fin, esperemos que esto sirva para tomar conciencia sobre todo para fortalecer los mecanismos preventivos que tienen que ver con el hecho de que los menores no envíen fotografías ni acepten contactos de cualquier desconocido especialmente por la vía de las redes sociales y los padres de familia y profesores en los colegios siempre estemos atentos a las personas que se acercan al entorno de los menores como que se ha incrementado el tema de las redes sociales o sea, es uno de los elementos que se utiliza si, el 80% de los casos de trata y tráfico de personas logran establecer nexos o contactos con las víctimas a través de las redes sociales, son personas desconocidas que establecen contacto, ganan la confianza de sus potenciales víctimas y luego poco a poco los van capturando con esta finalidad de trata y tráfico Ministro, yo vinculaba eso por esto que ocurría en Oruro se desbarataba una banda que estaba vinculada al tema de trata pero también con narcotráfico si es una fenomenología nueva, digamos una combinación, una convergencia de dos tipologías graves por un lado trata y tráfico de personas y por otro lado narcotráfico como se produce esta convergencia señoritas que son trasladadas a centros de diversión nocturna en la zona del trópico de Cochamba básicamente en Ibirgarzama para trabajos de servicio sexual y estas señoritas luego son al mismo tiempo utilizadas como instrumento de tráfico de droga con destino a la República de Chile por la vía de la zona fronteriza con Chile a través del proceso de ingesta de sustancias controladas es decir, lo que comúnmente se denomina como mulas o personas tragonas que por la vía de la ingestión de cápsulas o en esta última investigación droga líquida introducida en condones trasegaban la droga desde Bolivia hacia la República de Chile pero se produce la muerte de una persona porque aparentemente tienen dificultades y demoras excesivas en la ubicación de una ruta no habilitada para burlar los controles y esa demora de varias horas provoca una descompensación en el organismo de una muchacha de la señorita Silvia Machado que tiene origen en Santa Cruz y que luego es abandonada en un basural de Oruro se hacen las investigaciones del caso se ha procedido a la aprehensión de cuatro personas que han colaborado con esta organización y todavía se está en la búsqueda de un cabecilla que ha utilizado a estas señoritas con las dos finalidades explotación sexual y narcotráfico Es una nueva tipología, modalidad me decía ministro que ha preocupado porque hemos escuchado los reportes de los últimos días por relación a este tema el tema de los tragones el envío que tiene que llegar a Chile se usa como tránsito a Bolivia Sí, hemos verificado que el movimiento migratorio registrado establece que han habido varias salidas a Chile entonces presumimos que han habido antes, no es cierto, varios traslados de droga si bien en pequeñas cantidades por el procedimiento de ingesta pero el narcotráfico al fin aprovechándose de la vulnerabilidad de mujeres jóvenes que son cooptadas para estos fines tan perversos ¿Hay recomendación allí, ministro? Bueno, se puede trabajar mucho en la parte punitiva en la parte regulatoria pero si no empezamos en la parte preventiva en el seno del hogar en cada hogar, en cada familia permanentemente hay que dedicar tiempo a hablar de los problemas que pueden afectar especialmente a las mujeres las mayores víctimas de trata y tráfico de personas en Bolivia son mujeres más del 70% son mujeres promedialmente en Latinoamérica más del 50% de las víctimas de trata y tráfico de personas son mujeres entonces las mujeres los jóvenes, los adolescentes son vulnerables mujeres vulnerables porque en el caso de las mujeres mujeres jóvenes que todavía están en un proceso de consolidación de su personalidad pero además se encuentran en desventaja física frente a varones por ejemplo y entonces aparecen gente que las va rodeando se va aproximando a su entorno gana su confianza y por eso hay que tener mucho cuidado los padres tenemos que saber exactamente quién es el entorno de nuestros hijos a qué se dedican esas personas a qué se dedican sus familias porque estos delitos planificados siempre se materializan a través de el entorno familiar laboral o vecinal o del colegio de las personas ¿no es cierto? entonces por eso hay que hablar de valores hay que tener más comunicación con los hijos hay que saber cuáles son sus entornos y los jóvenes tienen que tomar en cuenta que tienen ellos demasiada potencia en la vida como para rifarla por una aventura ministro un importante golpe en tema de narcotráfico ya que estábamos hablando también de aquello en Cochabamba se tenía la pasada jornada si es importante porque obviamente las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas son muy creativas desarrollan muchos mecanismos sea por la vía terrestre por la vía aérea lacustre fluvial etcétera y en este caso pues se han encontrado dos cisternas que habían sido adaptadas dos cisternas que en apariencia cumplen un contrato de servicio de traslado de sustancias líquidas pero que luego han adaptado dispositivos en su estructura en su carrocería para esconder y trasladar droga en una cantidad muy importante 850 kilogramos ¿no es cierto? el origen de esa droga tendría como jurisdicción la República del Perú se estaba trasladando la droga hacia Santa Cruz presumiblemente para sacarla a exportarla hacia Brasil entonces todavía está en investigación hay personas aprendidas pero está en investigación los que han enviado y los receptores de esta droga quiero cambiar de tema ministro si me permite lo hemos visto en las últimas horas este acuerdo con los pacientes con cáncer un diálogo en el Ministerio de Salud había una medida que tenían ellos demandas por parte de los mismos pacientes con cáncer ¿cómo ha ido este diálogo? ¿cuáles son los elementos más importantes? es una problemática muy sensible indudablemente la situación de un enfermo de cáncer de un paciente de cáncer es crítica es compleja la de su entorno familiar la de su entorno social en fin es también compleja y en última instancia es un problema del conjunto de la colectividad porque es un tema que nos sensibiliza y preocupa muchísimo el presidente estaba muy preocupado porque habían pacientes con cáncer que forman parte de una asociación de pacientes y familiares de personas afectadas con cáncer que se encontraban desarrollando una huelga de hambre ¿no es cierto? entonces eso nos ha preocupado de sobremanera afortunadamente hemos establecido los contactos ayer en la mañana y a lo largo de la jornada hemos escuchado sus peticiones en lo central una consensuación del anteproyecto de la ley de cáncer estudiar algunas medidas técnicas para facilitar un mayor acceso a los tratamientos de las personas con cáncer los tratamientos paliativos también estudiar técnicamente cómo se puede abaratar el acceso a los medicamentos oncológicos porque son costosos son tratamientos costosos ¿no es cierto? de repente el estado tenga que instalar farmacias públicas especiales en fin entonces todas estas medidas que son necesarias prioritarias que tenemos toda la voluntad de llevarlas adelante forman parte de lo que hemos agendado ayer como compromisos la instalación de algunas mesas técnicas igualmente con el ministerio de salud hoy día han debido socializar un proyecto de el alto sur que es la construcción de un hospital oncológico con todos los estándares internacionales para recoger también las preocupaciones y sugerencias de la asociación de pacientes y familiares de tal manera que se puedan tener mejores condiciones para enfrentar esta problemática de la salud y de la sociedad el presidente Evo va a reunirse con los representantes de esta asociación una vez que se haya avanzado en las mesas técnicas para que podamos evaluar el avance de los compromisos asumidos ¿hay plazos para esto? en algunos casos si por ejemplo hoy día ya deberían trabajar la socialización del proyecto de hospital luego inmediatamente dos mesas técnicas una no tiene plazo es la concentración del anteproyecto de ley por su naturaleza hemos hablado con el vicepresidente García Linera para que la asamblea legislativa plurinacional adecue sus tiempos a la dinámica de los consensos muy bien ministro yo quiero agradecerle por acompañarnos estos minutos y bueno vamos a estar también viendo el tema de la sesión de honor se viene el 6 de agosto estamos unos días nada más será en Beni la parada militar en el alto y todas las actividades también que se vienen por el aniversario así que estaremos atentos a aquello se traslada a Beni ¿no? si con mucha alegría es una tierra hermosa yo he vivido 5 años en Trinidad así que para mi es como estar en un lugar muy conocido vamos a estar también desde allá muchísimas gracias ministro ha estado con nosotros el ministro de gobierno Carlos Romero en los estudios nos vamos a una breve pausa al retornar está con nosotros el alcalde de Achucalla y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos